Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bien, bueno, creamos la unidad provincial de enlace con las universidades, que es un espacio nuevo que busca vincular la producción de conocimiento de las universidades, de las casas de estudios tan prestigiosas que tenemos en la provincia de Río Negro, con el gobierno provincial. Para justamente hacer eficiente la toma de decisiones públicas, mejorar las políticas públicas y la acción propia de gobierno. Así que la verdad que estamos contentos con que en un contexto tan difícil como este, dentro del gabinete provincial haya un lugar donde el conocimiento puesta al servicio de la comunidad tenga su repercusión y su espacio de construcción. Participamos en la reunión de gabinete porque es decisión del gobernador Alberto Beretinec que este trabajo que lleva adelante o que vamos a llevar adelante con la UPEO se pueda transversalizar en las distintas áreas de gobierno. Así que estuvo muy bueno porque pudo el gobernador expresar este espíritu que quiere que tenga de trabajo, esta energía que quiere que tenga la unidad de enlace y poder establecer una agenda de colaboración entre cada ministerio y las universidades. Y también iniciamos ese camino reuniéndonos con el rector, Anselmo Torres, que es la cabeza de la Universidad Nacional de Río Negro. Y tenemos agendado para el día viernes, ya también en la ciudad de Neuquén, una reunión con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Y bueno, empezaremos esta agenda también de trabajo con cada decano de cada facultad que tenemos en esa universidad y en el territorio de Río Negrino.